Vamos a intentar ponerlos a ustedes o situarlos en la información. Este hecho ocurrió a 170 kilómetros de la capital de Formosa, en un lugar que se conoce como Colonia La Primavera. Un enfrentamiento por un desalojo de personas que querían reclamo por lo que consideran que es su tierra. Son integrantes de los pueblos originarios, descendientes de los tobas. Terminó trágicamente. Un policía murió y también resultó muerto un toba. Saludamos en esta mañana al ministro de Gobierno de la provincia de Formosa, Jorge González. Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día. Hay que lamentar primero la pérdida de víctimas humanas, de personas, lamentablemente, estos enfrentamientos en la ruta 86. ¿Por qué se genera esto? A ver, contextualicemos la situación. En la zona conocida como La Primavera, existe una comunidad indígena del pueblo Com. Esta comunidad, en la década de 1940, había recibido una reserva, una declaración de reserva por parte del Estado Nacional de 5.000 hectáreas en ese lugar. Asimismo, en ese mismo lugar, en 1939, se asienta una familia de apellidos Elías que compra las mejoras a otro poblador antiguo de ese lugar de apellido Vidalba. Desde entonces, coexisten en ese ámbito lo que es la familia Elías y lo que es la comunidad de la Primavera, que también se asienta en ese lugar, viniendo desde otros lugares puntualmente de la zona más hacia el norte del sector de Laguna Blanca. En el año 1985, se le entrega el título de propiedad comunitaria a la comunidad de La Primavera por un total de 5.187 hectáreas, haciendo cuando se realiza la mensura, como este señor Celía acredita que tiene una posesión anterior a la sanción del decreto nacional, se hace lo que se denomina en las mensuras un martillo dejando afuera ese pedazo de tierra donde está asentado el señor Celía y se compensa la comunidad indígena con más tierras hacia el norte y con más tierras hacia el sur. Razón por la cual, de las reservas de 5.000 hectáreas originales, terminan teniendo un título de propiedad por 5.187 hectáreas. Ministro, me está escuchando Claudia Cherasco, lo saluda. Discúlpeme, usted sabe que en la televisión el tiempo es tirano y nosotros no tenemos tiempo quizás para escuchar que es válido lo que usted está haciendo, un recuento histórico, ¿no es cierto? Es bueno, contextualizarlo eso. Entonces, en ese marco se estaban produciendo desde el año 2008 situaciones de conflicto entre un grupo de personas y la familia Celía. Existen denuncias de usurpación por parte de la familia Celía por hechos que están siendo protagonizados por este grupo de personas. Ayer, cuando se produce este enfrentamiento, cuando trágicamente muere el policía y muere también este ciudadano que estaba haciendo un reclamo de lo que ellos consideran pertenece a los pueblos originarios. Estaba presente el juez interviniente y una fiscal. En la mañana de ayer, en la mañana de ayer, hay una denuncia de un corte de alambres por parte de la familia Celía pegado a su domicilio. En ese sentido, se constituyó una comisión policial para constatar la veracidad del hecho e informar del juez de instrucción, momento en el cual un grupo de personas agrede a esta comisión de la policía de la provincia, que era un comisario con cinco efectivos propinándole de todo tipo de golpes, inclusive un personal femenino que había ido a esta comisión. Esto transcurrió en el día de la mañana. En la situación en la cual fueron sustraídas dos armas al personal policial. Hasta esa situación, el juez de instrucción se constituye en la localidad de Laguna Blanca y dicta una orden ordenando el secuestro y la recuperación de las armas que habían sido sustraídas al personal policial y la detención de algunas personas que habían protagonizado el sentido en el sentido de la policía de la provincia, con esa orden del juez de instrucción y con la presencia del juez, tiene que cumplir ese mandato judicial. En ese momento se encuentran en la ruta, cuando se iban a hacer el mandamiento judicial se encuentran en la ruta donde se les lee la orden dictada por el juez de instrucción y se producen estos hechos. Ministro González, ¿usted me escucha? Ahora sí. No, no, tenemos la versión del Mocafor, que es el movimiento campesino de Formosa, que es totalmente distinto. Dice que la familia Celía está desde hace más de 5 años intentando quedarse legalmente con las tierras que le pertenecen. Bueno, los documentos indican lo que yo le expresé en su momento. Y le piden explicaciones a la policía porque no actuó cuando el hijo de la familia le disparó al dirigente feliz. Bueno, todo forma parte de la investigación judicial que en este momento se está llevando adelante. Lo que es cierto es que existió una orden de la justicia, la policía de la provincia había dado inicio de ejecución a esa orden de la provincia cuando surgen los disparos por parte de un sector donde estaba este grupo de personas que produce la muerte de un efectivo policial y ahí se produce esta refriga con este resultado lamentable que nosotros tenemos. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que existía una orden de un juez, la presencia del juez en el lugar y también de los actuarios de la causa. Por último, ministro, querríamos saber si hay detenidos de la etnia toga en la comisaría de la zona por esta situación. En el día de ayer había 25 personas que estaban en la comisaría de Laguna Blanca y estaba la presencia del juez en el lugar, digamos. Ahí estaba constituido el juez y que iba a terminar de resolver la situación en el transcurso de la mañana del día de hoy. A cargo de la instrucción está el doctor Garzón, quien había dado dictado la orden para que actuara la policía de la provincia en la recuperación de las armas, en la detención de estas personas, era el doctor Mauriño, que es el otro juez de instrucción de Clorinda. Ministro, ha sido usted muy amable, ministro González, por este diálogo con la televisión pública. Estaremos nuevamente en contacto. Está en marcha la investigación para determinar responsabilidades. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego.